Recordemos cómo la revolución recibió las escuelas técnicas, cómo estaban. Prácticamente clausuradas, prácticamente no existían, ¿no? Y la cerró el doctor Caldera. Claro, la cerraba un gobierno del doctor Caldera, cerró las escuelas técnicas. Los liceos los picaron en dos, ¿de acuerdo? Crearon el diversificado, el noveno grado, acabaron, habían acabado con el liceo como institución integrada, integradora, con la escuela técnica. Ah, claro, la derecha, ¿no es? La derecha, porque entonces decían que de ahí los muchachos empezaban a hacerse revoltosos. Y acabaron con las escuelas técnicas. Esta es una de las cuantas escuelas técnicas tenemos, por aquí yo tenía, aquí está. Una de las 340 escuelas técnicas que actualmente funcionan en el país.